¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio del Farming Simulator 19 señores Y gente, espero que ya se hayan arreglado los problemas de los últimos episodios La verdad es que no saben el desastre que traigo porque cambié de unas cosas del setup En lo que arreglaba los streams, en lo que no Luego ya saben que desde que Axtel se vendió a Televisa Va horrible Axtel, o sea, siempre fallaba güey Pero honestamente Axtel fallaba como unas 4 veces al año güey O sea, honestamente Axtel fallaba como 4 o 3 veces al año Y listo, pero desde que lo compró Televisa falla a cada rato Gente, a cada rato, es bien random, siempre en las noches No, 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 trae un desmadre La verdad es que solamente tengo Axtel porque es la única compañía que te da más de 100 megas de subida Entonces, pues quisiera ver, no sé, me llama la atención Total Play Pero igual todas las compañías fallan honestamente Todas las compañías fallan gente Pero les digo, Axtel iba bien y era la única que te daba más de 100 megas de subida Total Play te da creo que 500 megas de bajada Pero solo te dan 50 megas de subida Lo cual es muy poquito para mí Este, y pues para lo que yo hago, ¿no? Y todo eso no me sirven 50 megas de subida Pero pues bueno gente Vamos a empezar con este gameplay que es el 24 Y como lo vieron ustedes en el título Vamos a ir por la sierrita hermanos Que bien quema la sierrita De hecho, está lloviendo wey O sea, que horrible clima cabrón Que horrible clima para recoger mi sierrita wey Vamos a hacer trampa No, esto que voy a hacer no se hace Pero lo vamos a hacer Porque neta, que horrible clima wey No puedo recoger la sierrita así La verdad gente, no puedo recoger la sierrita así Miren, ya casi se va a quitar el clima Pero aún así Vamos acá Vamos a dormir Por favor Y... Me equivoqué Y vamos a dormir Vamos a dormir por 12 horas wey Vamos a dormir por 12 horas A ver a qué hora nos despiertan Ya mínimo va a estar soleado Y vamos a ir por la sierrita Porque acabamos de meterla Acabo de ver el último episodio Donde simplemente vi que la Ramona Cargaba muy bien los pallets Y dije, uh, se ve también esa Ramona Que debemos de tener una todavía más mamalona wey Los negocios han ido bien Las finanzas han estado yendo muy bien gente Entonces Tenemos dinerito ahorrado Para comprar una nueva mamalona Así que Pues a ver A ver qué tal Con permiso hijo Vengo por mi mamalona Ya está aquí Según yo ya tienen la mamalona Mi sierra aquí esperando Uh, ya la vi No mames Ya la vi Ya la vi Ya la vi gente Es más No quiero que la vean ustedes todavía Pero, uh, ya la vi Ya la vi Ah, qué bonita camioneta Estaba comentando Porque recuerden que estos streams Los hago en vivo y en directo Por Facebook Gaming Y estaba comentando con el chat Que la sierra es mi mamalona favorita Me preguntaron ¿Tanen cuál es tu mamalona favorita? No me acuerdo cuál fue más o menos la pregunta Y dije, la sierra La sierra es mi mamalona favorita Si me dieran una mamalona a escoger Neta, en primer lugar agarraría la sierra O sea, está muy peleado Entre la sierra y la Raptor Son las que más me encantan Pero No sé por qué últimamente la sierra La han hecho tan toscota Y tan chingona Que digo, puta Qué mamón se ve Siempre que veo una sierra Por la calle Digo, guau Guau Guau, vato Digo, ¿no? En fin Este, me voy a ir de reversa, mami Para no spoilear Les digo la sierrita Porque aparte la tenemos En el color de la edición limitada Hay una edición limitada No me acuerdo muy bien Cómo se llama Pero la otra vez La estaba viendo en internet Creo que vale Un millón doscientos Esta edición que compramos En el juego Y pues ¿Están listos a ver la sierrita? ¿Están listos amigos? Solo Recuerden lo que les digo Muy Buena Chan, chan Chan, chan Chan, chan, chan Uuuu Tamay Mira nada más Cabrón Mira nada más Gente Miren Nada más La sierrita Cómo está ahí Güey Vean ese frente imponente Que tiene El color este Que les digo Azul Los detalles En rojo No, no, no Tropedo Vean los rines Que le mandé a poner Güey Lo único malo De estos rines Es que venían Con esas llantas Horribles Cabrón Horribles Güey O sea Esa cosa blanca En las llantas Chinga toda la camioneta Chinga toda la camioneta Pero eran estas llantas Otras Que ahorita van a ver Ahorita se las voy a enseñar A ver si aquí dice cuál es Es la Duramax No Según yo tiene otro nombre Le pusieron un nombre más cabrón A esta sierrita Pero bueno Vean gente Esto es lo que tenemos Justamente acá Todo terreno 4x4 Sus De estos Con los que pisas Y aparte vean Acá tiene esta Esa otra Escaloncito Para que te subas Acá a la batea Güey La sierrita Y vean que buena se ve Güey Ahora quieren ver Lo mejor de la sierrita Vamos a subirnos Amigos Vamos a subirnos Y Huele a piel Vuelo a piel Hermano Huele a piel Hermano Está buena Está buena Mira nada más Mira nada más Mira nada más A la condenada Mira nada más A la condenada Chat Aquí la tenemos Ahora Ahora te les voy a mostrar Los faros Pero vean que bien detallada Está Me gusta un buen esto Tiene pues como Detalles En cuero Naranja Es de piel Con detalles Naranja Tenemos ahí Todo esto Y lo mejor De esto Vean esto Gente Vean esto ¿Listos? Oh Oh Que macocos Hermano Y el que macocos Sirve Si señor Güey Esta camioneta Sería perfecto Neta perfecta Si pudieras Subir a gente Atrás Ahora la prendemos Y ahí lo peor De la sierra Güey O sea Aquí ya está Lo peor De la sierrita Hermanos La neta No se los voy a negar Cracks Que horrible sonido Le pusieron Escuchen No Que horrible sonido Güey Que horrible sonido Le pusieron Pero bueno Fuera de eso Vean los LEDs Los LEDs me gustan Un buen Como se ve aquí En el Farming Simulator Este tipo de LEDs Creo que se ven Bastante buenos Bastante buenos Obviamente La sierrita automática Con la batea Para que la podamos Aquí guardar Las semillas Por las que vamos a ir Y vean Esta acá De lado prendido Estos son los nuevos LEDs Que tiene la sierra Después tenemos Otro modo Que es como Las luces Ya de noche Luego tenemos Las altas Y luego tenemos Las chingame El negocio La niebla Todo 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 Está ya Acá Puesto al 100 Padre Intermitentes No me gustó Que las intermitentes No fueran Full LED Yo no Yo no sabía Yo pensé Que las intermitentes Iban a ser Como la Raptor Como la Lobo Digo Tiene toda Tiene toda Esa C Ya vieron Tiene como la C En el Acá en los De estos Y yo dije Ah pues va a ser Ahí las intermitentes No hermano Las intermitentes No son LED Entonces pues eso Si me decepcionó La verdad Me decepcionó No se si en la vida real No se si en la vida real La sierra No tiene igual O sea no se si en la vida real Es así O solo aquí en el farming Me chingaron el negocio Pero bueno Intermitentes Ah chingai mis direccionales Ah está Direccional a la derecha Direccional a la izquierda Y aparte Tenemos Chequen este Este modo Está mamoncito Ah no Este no es Este es solo para Aprender los de estos Déjenme ver Cuál era El que Ah es esta tecla creo Es esta Tenemos esta como No se bien como que es O sea son las balizas Esta tecla Es la tecla que activa Las balizas De una De una Como se llama De una De un tractor Aquí en la sierra Pues te da esto Pero vean Vean Está bien Está bien La sierrita Está bien Está bien tosca Es lo que me encanta De esta camioneta Así que En primera persona También está buena Tiene buenas cosas También puedes bajar el vidrio Chequen esto gente Puedes llegar Y bajar el vidrio Y ahora si Ir escuchando musiquita Todo volumen Aparte de lo del Quemacoco Que les enseñe Que también se puede abrir O sea se puede abrir Todo el quemacoco Yo por lo general Siempre lo traigo así Medio abierto A menos que haya un día Muy soleado O algo Pues nos vamos Ahora algo que también Esta sierrita tiene Es que tiene En la parte de arriba A la izquierda Tiene un tacómetro Que es como de turbo Se lo mandamos a poner Como una tipo Reprogramación Entonces También se ve buena Esa Esa reprogramación De ahí Pero vean En primera persona Me late Pero en tercera persona Es como más La vamos a estar moviendo Esta sierrita Ya tenemos unas camionetas Bien buenas en la granja Tenemos la velociraptor Y tenemos la sierra Les digo Hay otra Ford lobo Que me encantaría Poder Ey 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 ¿Dónde están mis leds? Era nada más Ahí está Era nada más Cabrón La pinche sierra Me gustaría tener Y aparte con la Pinche ventanota abierta Acá Me gustaría tener Ya nada más Una raptor Pero bien Porque la 6x6 Les voy a ser honestos Gente Si me Me encanta La 6x6 Pero Se me hace mucho ¿No? Siento que es mucho La 6x6 Para la granja Ahora lo único malo Es que el sonido Que le pusieron Ojalá pudiéramos Contactar al dueño Para decirle Oye mi hermano Este Güey ¿Cuánto te pago? Güey ¿No? O sea ¿Cuánto te pago? Para que le pongas El sonido chingón A la sierra O cámbiale este sonido Que trae de De microbús horrible Por eso O sea Me encanta La tercera persona De la sierra Pero Si vamos a tener Que estar escuchando Eso A cada rato Ese sonido No Que joda Güey ¿A poco no chat? Por cierto Buenas gracias Luis y Manuel Me preguntan ¿Dónde está Perico? ¿Dónde está Redox? ¿Dónde está El Inmigraken? Moreno Todos los que están Con nosotros Siempre en la granja Tormentita Manotas Ahorita Tengo un lag Tremendo Les digo Que desde que Falló Axtel Está fallando Entonces Mi lag Está tan horrible Que No puedo O sea Está podrido De hecho La gente Del stream A veces Se le está Cortando el stream Por el internet Entonces Bueno Van a tener Que ver Este video Resubido Para que vean No manes Aquí es donde Se la había Trabalado Tal mentieso Pero vean El campo De visión Algo que me encanta De estas camionetas Es la altura Que tienes Una vez Fui a probar Nada más A probar No Porque no tengo Dinero Pero me gusta Ir nada más A ver coches Como de algún día Algún día Y este Una vez Fui a probar Una Jeep Una Jeep Grangler Y cuando me subí Que pedo Te sientes Encima del mundo O sea De por sí Ya stock O sea Stock Esa camioneta Estaba muy alta Estaba muy alta Ahora imagínate Cuando le ponen A esas Jeeps Las suspensiones Más altas No se ve Cabroncísimo Bueno yo creo Que se debe de ver Muy chingón Pero bueno Hablando de Suspensiones De suspensiones Altas Les voy a mostrar Ahorita algo Que quiero que vean De la sierra Que ustedes Me dirán En el Comentarios De este video Si hice bien Yo O la cagué Pero vean Esta es la sierrita Ok Esa es la sierrita Esas son Sus llantas Y todo eso Ahora ojo Se las voy a mostrar Gente Ay este no era El botón Se las voy a mostrar La sierrita Era acá Vehículos Y acá está La GMC 2500 2500 creo que es El motor No estoy muy seguro En como se llaman Pero les digo Este tiene un nombre Diferente Y les digo Estas son las llantas Originales De la sierra Estas son otras Que se ven Horribles Esto si es de Muy pinche De camiones Pero en la sierra Esto se ve horrible Y estas son Las todoterrenos Si se dan cuenta La todoterreno Levanta tantito La camioneta Lo único malo Es eso Que tiene Esas letras Blancas Ahora vean Estos rines Vean por favor Estos rines Vean estos otros rines Que hay Pero este ya era Muy Si quema Esto si ya era Muy si quema Y no me gustó Que quema No era tanto Este también Ya quemaba Mucho Y pues no No me No me llamaba Tanto la atención Como quedaba O ustedes Díganme No tal en la cajete Hermano Si eran esos rines Si quema Y Están listos Para ver lo que les digo Mira nada más Mira nada más Vean la suspensión Que le podamos Meter a la sierra Y vean La altura O sea Aquí si ya es Otro pedo Pero honestamente Aquí si yo ya dije Que es eso Estaría bueno Tener dos Y compararlas A poco no chat Pero ya no tengo dinero Vean ahora Estos eran los diferentes colores La verdad es que estaba Tentado a llevárnosla Todo negro Pero bueno No me gustaba Al final de cuentas No me agradó Y les digo que en la página Si ustedes Digo este video Ojalá me patrocinara GMC Pero si ustedes Se meten a GMC.com Y buscan la sierra Van a ver Que este color El azulito Es el que ellos Tienen como En su edición Performance O algo así De la sierra También en blanco Vean este como Aperlado blanco Satinado También se ve Chingón Miren este Miren este color Este como rojo Cromado También satin Vean que cabrón Se ve la sierrita Cremando llantita La sierrita Inclusive también Las llantas Vean las llantas También las podemos Poner de otro color Ya no lo quise hacer Pero Tiene buenas Tiene buenas La sierra Para estar ahí jugando Tiene buenas La verdad es que Me gusta mucho Cuando los modders De verdad Le meten empeño En estas cosas Si tan solo Supiera Como se modifican Estas cosas Este Me ayudaría Me encantaría ayudar Y vean De primaria Le podemos poner Tal vez blanco No blanco Se ve chafísima El negro Pero vean Ahí estaba Como la prefieren Gente Súper arriba La sierrita O abajo Tal vez en el otro episodio Tal vez en el siguiente episodio De farming Comparemos Pero les digo Nada más Chequen las llantas Es que como que Si me agradan Y como que no me agradan No lo sé No lo sé No lo sé De ahí en fuera Ya nada más Acopladores Les digo No le puse El cuello de ganso Por cierto Gracias a la gente Del stream de Facebook Que me dijeron Ah no Estos no son los cuellos de ganso ¿Dónde está el cuello de ganso? Mirrors Aquí está Todo lo demás Nada más es a la carrocería Pero bueno Vean Tiene esta otra cosa Que le puedes poner La caja de herramientas En la parte de atrás Siento como que Le quita algo A la sierra Y Esas cosas como de grúa Que se vea horrible Entonces obviamente No se lo puse Y ahora Les digo De acá Le puedes Le puedes cambiar Como los detalles Que todo sea El color de la carrocería La parte de atrás Me gustó más Dejarle como el detalle En negro Pero Quiero que vean La configuración Acopladores Creo que es Acopladores acá Esto Esto me dijeron En acá No sé si en los videos Pero en los comentarios De estos videos Pero me dijeron Que esta cosa de acá Se le llama Cuello de ganso Me parece No estoy muy seguro Se llama Lo vi en inglés Duke goose O no Como es Neck goose Goose neck Algo así decía El punto es que me dijeron Que con esta Es lo que iba a permitir Acoplarle como que Algo mejor Y que iba a poder Las mamalonas Mover como esas toneladas O cualquier carga pesada Entonces sería interesante Que alguien me lo confirme Gente Y también confirmenos Hay que sacar dinero Porque si me gustaría Vean Ya le estoy Ah wey Si la compramos ahorita No es que me voy a alocar Wey No me puedo alocar Cabrón No me puedo alocar Señor No me puedo alocar María Si me aloco ahorita Y compro la pinche Sierrita así Así alay nomás Cabrón Que procede gente Me aloco ahorita Y compro la sierrita Grande O no me aloco Y guardamos el dinero Es que wey Son 55 mil 57 mil Ah lo podría alquilar A ver Vamos a alquilarlo Vamos a alquilarlo Órale va Órale va Vamos a alquilarlo Vamos a dejar prendida La sierrita Y vamos a irnos rápido A la tienda Wey Vamos a irnos rápido A la tienda Vamos a entrar Y a ver Que tal se ve Se me olvidó Que se podía alquilar Wey A ver A ver A ver No lo sé No lo sé No lo sé A ver Vamos a conducirla Wey A ver si conduciéndola Mínimo Digo No Pero por qué le puse Esas cosas Atrás Wey Por qué le puse Esas cosas Atrás Se me olvidó Se me olvidó Ponerle Las de esas pinches Es que quitarle Se me olvidó Cabrón Se me olvidó Les digo Ahora sí parece Un trailer sote De atrás se ve bien Con esa suspensión Súper levantada Pero vamos a comparar Lado a lado Ahorita las camionetas Y a ver Qué tal A ver Qué tal está A ver Vamos ahora para acá A dar la vueltica Y vámonos rápido Velocidad máxima De la sierra 225 kilómetros Por hora En el Farming Simulator ¿Tiene estabilidad? Uy Vamos a ver Si tiene estabilidad La camioneta Gente Vamos a tratar De pasar Los 130 kilómetros Por hora Que ya a partir De esa velocidad Se empieza a pudrir Mucho Acá el juego Y vamos a dar La vuelta A ver qué tal A ver qué tal Oh Oh Bueno Tiene buena estabilidad No se voltea Otra camioneta Ahí ya se hubiera Volteado Dando esa vuelta Ya se hubiera Volteado Pero la sierrita Miren qué bien va Y digo Aquí ya Obviamente No man Es que va un putazo Nos metimos Se descontroló Demasiado Pero No se volteó Que es a lo que voy Si se descontroló Pero no se volteó Es que miren Ese trasero Cabrón Miren ese trasero Cómo no Cómo no enamorarte De la sierra Ah también otra cosa Es que les digo Que cambié cosas Ups Cambié cosas Del setup Entonces ahorita Quité mi otra cámara Gente Ya para los siguientes Episodios Espero que mi internet Se arregle Que Excel ya por fin Este fino Para que podamos Estar con mis amigos Y con la bandera Pero ahorita Nada más Les quería mostrar La sierra Y ahora sí Vean Vamos a ponerla No Qué pedo Qué diferencia Ay cabrón A ver Vamos a ponerla Cómo ven gente Cual les agrada más Honestamente Honestamente Viéndolo así Viéndolo así Ya lado a lado Las camionetas Me agrada más La original O sea La que compré yo La original Es que me gusta Que esté tan levantada Pero este espaciesote Que hay acá Este espaciesote Se me hace muy feo Muy feo Me gustaría que acá Le hicieran un whiteboard Igual No sé No sé Pero este espaciesote De ahí Se me hace muy feo Muy feo Por eso amigos Es que no sé Ustedes cómo lo vean Igual y me dicen No tal Estás mamón Mira De atrás obviamente No hasta eso De atrás Es que esas cosas Que le puse ahí arriba Qué horrible Esas cosas que le puse Ahí arriba Pero bueno Vamos a meter Vamos a meter Las dos Y ya veremos Qué onda Ustedes digan En los comentarios Del video En el stream Con cuál se quedarían La grandísima O la chiquita El Goose Next Sí funciona Con las cosas De la batea Gracias Brandon Pero bueno Ahí estuvo La comparación Entonces gente Vean Ahí estuvo La comparación De las sierras Y de hecho El color El color me gustó El color De la roja De la sierra roja Al final de cuentas Me llamó la atención Ese color Vamos a quitar Los intermitentes De acá No son los intermitentes Es esto Y vamos a devolver Vamos a devolver El coche Que tenemos alquilado Lo siento Ya lo devolvimos Wey Lo siento a todos Los que les había gustado Esa camioneta Gente El ochento El ochento Ahora sí Vámonos Qué bien quema La sierrita Voy a dejar abierto Mientras el rancho Espero Nadie se vaya a meter Wey Voy a dejar acá abierto El rancho Y vamos a meter A la nueva mamalona Cómo le vamos a llamar Aquí a la nueva sierra Wey Cómo le vamos a llamar A esta chiquita Wey Le voy a llamar Cómo le llamaremos La Kylie Jenner Wey Porque está bien buena Bueno ¿Qué? ¿Qué? No le digan a mi novia ¿Qué dijo? Oye Tal vez tienes novia Cómo le llamo Entonces Wey Si le voy a llamar La Kylie O cómo le llamamos A la sierrita Nada más Wey Qué chulada Con permiso Con permiso Vengo llegando En la sierrita Y es más Esta Esta wey Hasta se antoja Ponerla acá Wey Luego luego Mira La pones acá Como para que todo el mundo La vea En la mera entrada Uy Cabrón No mames Casi rayo La sierrita Ya wey Ya me iba a chingar La sierrita Ya me iba a chingar La sierrita Mira aquí Cachica Cachica Voltear las llantas Apagamos motor Y la dejamos Con luces prendidas O sin luces prendidas A ver Con luces prendidas Vamos a ver Qué tal se ve Con las luces A ver A ver A ver A ver Puta Mira nomás Bueno no me gustó No me gustó Las llantas No me gustó Cómo se ven Las llantas Así A ver Del otro lado Cómo se ven Las llantas A ver Cómo se ven Así las llantas Qué Qué estoy haciendo Wey Por qué Volteé mi volante A ver A ver A ver A ver A ver A ver Se ve mejor Se ve mucho mejor Con las luces Pues bueno Vamos a ser honestos No nadie Nadie se queda Con las luces prendidas Digo Estamos en farming Y podemos Jugarle a las luces Prendidas Pero pues Nadie 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 lo hace Mira Qué cabrona Se ve la sierrita Chulada Chulada De camioneta Que tuvimos El día de hoy Amigos Bueno Yo creo que hasta acá Le voy a dejar El episodio de farming Amigos Porque les digo Que la neta Me agüito Que está bien Trabado Y no puedo Jugar con amigos No puedo hacer nada Entonces la neta Me agüita Y pues Espero les haya gustado Esta nueva adquisición Quería jugar Con ustedes Con el mod De De los seasons Porque lo estuve viendo Y es muy bueno Pero este mapa No deja meter Ese mod De temporadas O sea de que hubiera invierno Y todo eso Creo que el autor Del mapa Él hace sus propias temporadas Porque ahorita Estamos ya en una nueva temporada Que es verano Entonces Tuve que actualizar el mapa La añadieron Y la corrigieron cosas Pero bueno Lo principalmente Era verano Nuevos árboles Nueva vegetación Y eso Ahorita vamos a ver A ver si sí es cierto O si es que nos piñó Pero bueno gente Espero les haya gustado Chequen los dos videos Anteriores que tenemos Que hemos subido Hay unos videos Muy buenos De Flight Simulator Hay unas carreras Buenas del Formula 1 Recuerden que el modo Mi equipo hace Que sea bien difícil Adelantar Con la dificultad Que lo hacemos más Así que si les gusta Todo esto de simulación Y eso Pues pasenle El canal a sus amigos Compártanlo Para que veamos Cada vez más gente Y recuerden En los comentarios Decirme mods Cosas que quieren Que probemos En la granja Mientras Me voy Con eso vato Ira nomás Ira nomás Güey La pinche sierra Gracias por haberse El video gente Adiós No No alcanzo ahora Pero supongan Que ahí estoy Bye